Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, espero y todos se encuentren súper súper bien el día de hoy como lo pudieron ver en el título de este video y como ustedes saben que desde la semana pasada estamos empezando con una nueva serie les estoy trayendo 5 maquillajes por día, lo que viene siendo de lunes a viernes un maquillaje diario con cierta paleta la semana pasada fue la paleta Tizmi de Beauty Creation, la cual va a tener, bueno toda la serie va a tener un nick en la cajita de información y en esta ocasión, esta es una de las paletas más pedidas chicos, si no es que la más pedida, ha sido la Frida de Beauty Creation esta es la paleta que vamos a estar haciéndole, vamos a estarle haciendo 5 maquillajes con esta paleta entonces ya tenemos uno en el canal chicos, el link está en la cajita de información y ustedes dirán, Natalie ¿por qué lo estás diciendo otra vez? es que no sé chicos, como hoy es lunes pues siento que estoy comenzando semana, estoy comenzando serie, pero en realidad la serie yo la comencé desde el sábado pero bueno chicos, así que sin nada más que decir, vamos a comenzar porque luego me regañan de que estoy muy lejos de la cámara voy a estar utilizando un corrector para pues utilizarlo como prebase si ustedes llegan a ver, ¿por qué traigo rojo aquí? si ustedes llegan a ver como que una pigmentación roja en mis ojitos, en mis párpados es porque les estuve haciendo un pictorial, el cual ya está en Instagram y es por eso que está así rojito, es un pictorial pues con sombras rojas como pueden ver bastante lindo por cierto, salió muy bonito fue con la paleta Unforguera de Vivela en colaboración con Vivela entonces esa es la paleta y es el motivo por el cual traigo pigmentación aquí en los párpados y no me quise limpiar por completo, no me quise volver a hacer las cejas y todo eso entonces dije bueno, lo voy a tapar con el corrector así que ese es el motivo de la pigmentación en esta ocasión no me apliqué mucho producto porque ya traigo como que base un poco de base en los párpados entonces no quiero saturar de producto líquido por así decirlo solamente quiero disminuir un poquito más esta tonalidad rojiza y bueno chicos vamos a comenzar como es de costumbre con un tono de transición y voy a estar, esta no porque esta tiene como que termina un puntito voy a comenzar con esta brocha de cingles esta dice que es una brocha para difuminar así solamente y voy a estar ocupando un tono de transición en esta ocasión voy a estar utilizando este que es medio rosita este de acá sacudimos exceso porque esta paleta es bastante, bastante polvosita y pues ya traigo la base hecha lo voy a hacer a toquecitos primero presionando para que todo el producto se quede aquí y no salga volando para todos lados vuelvo a regresar a la paleta ahora como segundo tono y este va a ser nuestro último tono así como que para dar profundidad va a ser este tono café de aquí y lo estoy aplicando con una brocha que es para difuminar pero termina como que en puntita esta es de la marca de Amor Oz la número 207 y lo voy a estar aplicando ustedes saben más abajito que el primer tono de transición y este me gusta, esta brochita me gusta para este fin porque como que te marca la cuenca con la puntita y lo demás lo de arribita e incluso lo de abajo pero lo de abajo no importa lo va difuminando entonces me gusta esta brochita para este fin lo voy a llevar hasta la parte del lagrimal ustedes saben que me gusta llevarlo hasta la parte del lagrimal porque siento que hace más intenso los maquillajes que únicamente llevándolos en la uve externa siento que se está viendo medio parchoso pero seguramente es porque estoy haciendo mal la aplicación de hecho siento que estoy haciendo mal la aplicación bien comienzo a hacerlo a toquecitos y voy a regresar un poquito a la brocha anterior para difuminar un poquito y ahora si vuelvo con la tonalidad café ahora vamos a pasar a cortar la cuenca de preferencia con un corrector que sea de una muy buena cobertura uno de estos cobertores cobertores uno de estos correctores con muy buena cobertura son los de Amor Oz que se los recomendé en el video de hablando de correctores o hablemos de correctores algo así dije ahora vamos a proceder a cortar la cuenca y vamos a utilizar un corrector que sea de una muy buena cobertura yo estoy utilizando el de Amor Oz que ustedes saben que me gusta mucho para cortar cuenca y voy a hacer un medio no un semi cut crease o será que haga un medio círculo completo no yo creo que voy a hacer un semi cut crease si ustedes quieren ver algo más como les podría decir más casual con esta paleta vayan a ver los videos de Disney y pueden hacer exactamente lo mismo ya que tiene tonalidades quizá no son las mismas tonalidades pero son muy parecidas y podemos hacer exactamente lo mismo para el diario y ahí está una cuenca marcada ahora solamente hay que perfeccionarla y lo voy a hacer un poquito más hacia acá casi como si fuéramos a cerrar el círculo hasta ahí porque quiero que haya más espacio para más tonalidades ahora voy a aplicar tres tonalidades en lo que viene siendo el corte de cuenca uno es este este va a ser el primero que es el tono como que no es blanco chicos es como una tonalidad huesito porque si no llega a ser totalmente blanco y ese únicamente lo voy a estar aplicando en la parte de el lagrimal a toquecitos y como pueden ver no ilumina mucho porque tiene un ligero subtono cafecito entonces esto no va a iluminar mucho lo único que quiero es que no haya mucha que no esté muy oscuro esto de aquí lo del lagrimal y ahora sí pasamos con la tonalidad cafecita así tipo capuchino esta de acá y lo voy a aplicar igual a toquecitos esta definitivamente sí se nota como que más oscurita que la que la anterior como pueden ver da un ligero brillo por así decirlo no brillo porque es mate pero o sea sí ilumina un poquito la tonalidad huesito al lado de esta otra tonalidad entonces esa es la idea y ahora sí le vamos a dar un ligero pop de color pero un pop de color más oscurito no usualmente medio fosfo o algo por el estilo sino un poquito más oscurito voy a estar aplicando esta tonalidad de aquí iba a aplicar esta anteriormente pero me arrepentí dije no mejor esta para que se vea un poquito más vibrante pero sin llegar a ser como que fosfo entonces sí decidí aplicar esta y como les digo lo vamos a aplicar acá por la esquina esto lo estoy haciendo con la misma brocha solamente ya rario esto lo estoy haciendo con la misma brocha solamente que con la parte más clarita como acá ya tengo difuminado entonces ya no voy a regresar a la tonalidad más clarita y ahí va quedando lo voy a recorrer un poquito más hacia acá hacia la parte de los cafecitos para que cuando ponga por encima el tono cafecito el tono capuchino se vea un poquito más degradado y ahora se voy a estar dando toquecitos de ambos lados para que se logren integrar las dos tonalidades cosa que es difícil porque pues un fucsia y este tono cafecito pues como que nada que ver ¿verdad? empalme un poquito de la tonalidad café encima del color fucsia y esto ustedes saben para que se vea un poquito más degradado ahora voy a hacer un pequeño delineado no tan exagerado y lo estoy haciendo con el lápiz de Bisú bueno es un plumín y lo voy a llevar casi hasta el lagrimal como iluminador como iluminador voy a estar utilizando este de la marca de Italia Deluxe es el Glow Glam Baker no sé que que iluminador que nombre de iluminador sea ala se me iba a caer pero bueno es así como tipo rose gold algo así y lo voy a estar aplicando en las partes altas del rostro este está incluido en mi proyecto Pan si ustedes no han visto mi proyecto Pan se los dejo lo pueden encontrar en una lista de reproducción aquí en el canal y es muy bonito chicos como pueden ver es bastante bonito y si le seguimos aplicando capas más potentes se va a ver vamos a aplicar aquí y aquí como es de costumbre un poquito más aquí y aquí como labial voy a estar utilizando este de la marca de MC Cosmetics es de su línea Matte Collection el número 8 iba a decir 08 no el número 8 y bueno chicos es así como resulta el maquillaje con la paleta Frida de Beauty Creation recuerden que este es el maquillaje número 2 el primero está linkado en la cajita de información junto con los 5 maquillajes anteriores de la paleta Tizmi de la misma marca Beauty Creation y rápidamente les voy a estar mostrando los productos que no les mostré en cámara por ejemplo la base que estoy utilizando es la de precisamente Beauty Creation la Flawless Stay Foundation en la tonalidad en la tonalidad 3 y también tengo aquí las pestañas de la marca de J Lash en este tipo de línea en esta línea estas son las en el modelo Queenie y son unas pestañas bien grandotas bien dramáticas bien así o sea son pestañas y de contorno estoy utilizando el contorno este de la marca de Wet n Wild que estuvo el año pasado en mi Project Pant es por eso que ahí se le ve ya un pozote y por último estoy utilizando el blush que viene en este dúo de la marca de E.L. este rosita de aquí es así como que luminoso se ve bastante bonito y pues es el que estoy utilizando ahorita y bueno chicas no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo porque no a quien ustedes creen que le puede hacer interesante este contenido chicos no se olviden nuevamente de darle like y de comentar de esa manera y sobre las vistas es como me doy cuenta si este tipo de series está funcionando así que bueno yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye bye